Muy buenas tardes amigos del Face Aquí estamos el día de hoy Aquí desde la isla Jalisco Ahorita les voy a mostrar donde andamos Para la gente que nos empezó a ver en vivo Denle like, compartan Aquí andamos desde la isla Desde la isla Jalisco Aquí vemos esta bonita panorámica Esta bonita panorámica que se ve desde aquí Como ven Ahí está este bonito pueblo llamado la isla Aquí en el municipio de Yotlán Y el día de hoy pues estamos aquí Para compartir con todos ustedes Las nuevas instalaciones Donde en un futuro No muy lejano Va a ser el panteón El panteón municipal aquí de la isla Todo este terreno que estamos mirando aquí Aquí va a ser el panteón Aquí de la isla Jalisco Municipio de Yotlán Ahí vemos un lugar muy Muy amplio Muy grande Aquí en la parte de arriba Del cerro Aquí para que vean todos ustedes Ya se iniciaron aquí con las obras De su construcción Y pues ahorita es lo que llevan ya Ya hecho Llevan aquí con lo que es el Emparejar aquí lo que es el terreno Ahí un saludo ahí para Rubí Ramírez Que nos están mirando en vivo Y para la amiga Guilla Hernández Saludos Y pues ahí se ve Que sigue la Sigue la obra ahí abajo De lo que va a ser aquí El próximo Panteón Aquí en la isla Jalisco Este vendría siendo el camino Que Que le llaman Para ir allá A la tepamera Un lugar muy Muy concurrido Muy famoso Muy famoso Por los Villas de campo Que hacen ahí Buenísimos Ahí un saludo Para Salvador Ascencio Martínez Que nos pregunta Que si donde es Amigos Aquí en la isla La isla Jalisco Aquí estamos como Unos Unos Cinco O diez minutitos Aquí de De Ayotlán Y aquí andamos María Yala Buen trabajo Dios los bendiga Ahí vamos a mandar un saludo A todas las personas De la isla Que están haciendo Toda esta Esta obra Ya que Cualquier trabajo Como esos Lleva muchísimo Dinero de inversión Y pues ahí van Ahí van poco a poco Y próximamente Pues ya Van a tener aquí Su propio Panteón Ahí para El buen amigo Ramiro Que allá va Del caballo Ahí vamos Ahí la Las campanadas Del templo Que también Ahí próximamente Tienen ahí La Una obra De hacer Más grande Las torres El templo Vendría Vendría Estando Exactamente Eh A ver Déjenme ver bien Ahí Ahí está El templo A ver Saludos para Verte Rodríguez Silva Que bueno De verdad Si les hacía falta Saludos Saludos Buen día Bendiciones Bueno amigos Pues muchas gracias Espero les haya gustado Este videito Y ahorita Y ahorita voy a tomar La foto Para luego subirla Ahí a A mi perfil Y también Tengo ahí La postal De la isla Así como muchas Otras que he subido De tomas aéreas Y todo eso Y todo eso ¿Va?